Otro nuevo vídeo para el canal, voy a hacer el tidelist definitivo, ya sabéis que yo soy fan de la saga de Pokémon, o por lo menos antes, porque mi infancia es Pokémon, mi juego que me marcó de pequeñito, actualmente ya no lo juego, hace poco subí mi pie jugando al Pokémon Blanco 2, por primera vez, lo tenéis en el canal, y es un tidelist de cada tipo de Pokémon de todas las generaciones, como veis en la parte de arriba, están todos los tipos, y en la parte de la izquierda están las generaciones. En números romanos, pues vamos a hacer el tidelist definitivo de cuál es el mejor Pokémon de cada generación, y cada tipo, y demás, ¿no? Si os gusta este tipo de vídeos, dejad vuestro like, suscribirse, y nada, tenéis la lista de reproducción sobre todos los vídeos que he subido Pokémon, para que veáis, te digo figuras, te digo de todo, la verdad, juegos, me encanta Pokémon. Vamos con el primero, sería este de aquí, sería la primera generación tipo normal, pues el mejor de estos, bueno, está clarísimo, ¿no? Bueno, clarísimo tampoco, porque hay muy chulos, pero para mí, a veces es normal, tío, claro. Elegiría a Pidgeotto, porque me encanta, pero yo lo pondría en volador. A ver, a lo mejor luego hacemos unos cambios, ¿vale? Porque Pidgeotto yo lo considero volador. Pero bueno, voy a poner otro. A ver, ¿quién pongo? Snorlax, que me gusta mucho. Farfetch, pero Farfetch de volador también. Buah, no sé. Pondría Farfetch, ¿vale? Porque luego creo que no lo voy a poner. Seguimos con Fuego. A ver, aquí están todos los tipos de Fuego, en principio. Me encanta Charmeleon, para mí es el mejor. Estamueltres también, que me encanta. Magmar, Charizard, es increíble, pero para no elegir Charizard, dijo Charmeleon, que me encanta. Para mí es mi Pokémon favorito de Fuego. Vamos con el tipo Agua. Voy un poco rápido, porque no quiero que se haga tan lento. Porque hay muchos Pokémon, ¿no? Para elegir. Starmy me encanta. Cloyster, Sheldr, es que son una pasada. O sea, son unos diseños muy sencillos, pero quien jugó las primeras generaciones, te marcó de por vida, ¿no? A mí me gusta, o sea, Charizard también me encanta, pero a mí me gusta, para cambiar un poco, me gusta mucho Poliwag. O sea, toda la evolución de Poliwag, 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 me encanta, la verdad. Tengo las figuras de Pokémon en Tommy y me encanta. Pero elegiría a Poliwag. Me parece un Pokémon muy guapo, muy simple, pero muy, no sé, me encanta. Es muy completo. Vamos con tipo Planta. Para variar un poquito, yo elegiría a Gloom o a Bulbasaur, como hice en anteriores list. Pero voy a elegir esta vez a Tangela, porque me parece un Pokémon muy chulo. Ya que no tiene brazos, ¿no? Tienen las patitas ahí, los tentáculos, me encanta. Bueno, tentáculos, no sé si son látigos, no sé. Eléctrico, aquí pondría, a ver, Raichu, me gusta muchísimo Raichu. ¿Sabes por qué me gusta tanto Raichu? Por el episodio del líder de gimnasio, ¿no? El tercer líder de gimnasio de canto. A mí eso me marcó muchísimo. Ese Raichu, tío, yo no lo he vuelto a ver nunca, ¿eh? Voy a poner a Raichu, me encanta. Hielo, un tipo que me gusta mucho. Pues yo elegiría Articuno, ¿no? Articuno es el más top. Vamos con Lucha. Lucha elegiría... Me gusta mucho. Es que son todos muy guapos, pero Primerape o Primip me encanta. Todos son muy buenos. Es complicado, tío. Es que tanto tiene tan buenos diseños. Mira, este es Veneno, ¿ves? Aquí sí que entra Nidoran. ¿Por qué están los de Fantasma? No tiene sentido. ¿Y de cuándo los tipos de Fantasma son tipo Veneno? Eso está mal, ¿eh? Bueno, elegiría... Es que... A mí me gusta mucho Nidokin, ¿vale? Y lo voy a elegir. Aquí sale Byletun también. Me gusta mucho, pero voy a elegir a Nidokin. Me gusta más Nidokin que Nidokin. No sé el por qué, pero siempre me ha gustado más. Tipo Tierra. Hambre Cubón, ¿no? Obviamente. Es mi Pokémon favorito. Vamos con Volador. Volador también sale a los legendarios. A ver... A los legendarios... Voy a tratar de no elegirlos, pero... Como Articuno, sí que es que Articuno es Dios, ¿no? Pero aquí, para mí, mi Pokémon favorito de Volador es Pichioto. Me parece una preciosidad. Me encanta. Y en el anime me encantaba también. Vamos con Psíquico. Aquí sí que voy a elegir a Nidokin es el mejor, ¿vale? Pero para valer un poco, voy a poner a... Es que Abra también, joder. Voy a poner a Starmie. Me gusta mucho Starmie y Stardew. Son unos diseños muy simples, pero me parece... No sé, me encantan. Yo siempre que los veo y los veo como giran ahí. Como giran los pinchos y me encantan. Lo dicho, aquí elegiríamos... Pinsir me gusta mucho. A Seiser, ¿no? Obviamente. Roca. Lo que va a ser la primera de generaciones, que todos los diseños están guapos. Aquí elegiría yo a... No sé si elegiría a Omanite. Hice otro style list. Voy a elegir a Golem, ¿vale? Parece el mejor tipo Roca, creo yo. Plasifantasma. A mí los tres son una maravilla. Pero si tengo que elegir uno que me marque mucho, a mí Ghastly siempre me ha parecido el mejor Pokémon Phantasma, tío. No sé. Es que lo veo y me lleva a mi infancia, tío. A los videojuegos y a todo. El Ghastly, tío, me parece... Me encanta. Es sencillo también el diseño, pero... Me encanta. Tipo Dragón. Aquí lo más básico es Dragonite, ¿vale? Pero me gusta mucho el diseño de Dragonite. Y muy raro, ¿no? Como empieza con azul y luego termina en naranja, ¿no? El color. Es un poco extraño. Y también, ¿no? Como empieza como un gusanito de mar. Y luego acaba como un dragón. Es un poco raro, ¿no? Pero me gusta mucho más Dragonite. Me parece estéticamente que me gusta más. Pero Dragonite y Scott también. No había siniestro, ¿no? Esto es el cementerio, ¿no? El cubo en este Phantasma. La verdad es un poco raro esa parte. Acero. Bueno, esto... Magnemite. O sea, Magneton. Pero nada no hay. Bueno, esto porque lo cambiaron, ¿no? Inicial. Ah, mira. Hay diferentes... Vale, inicial. Pues a mí el mejor inicial... No quiero repetirme, la verdad. Voy a poner Apenosur, ¿vale? Porque me gusta mucho. Pero es difícil. Forma especial, ¿qué es esto? No, esto es evolución. O sea, las megas y eso, para mí no existen. Mejor legendario es Mewtwo. O sea, es imposible que haya un legendario con un mejor diseño. Es que es imposible. Es el rey de los legendarios. Favorito. Ah, entre todos que yo... Ah, qué guapo esto, ¿no? Entre todos, pues es Cubón, ¿no? Mi Pokémon favorito. Ya lo sabéis, ¿no? Los que seguís el canal. Con la segunda generación. Voy un poco rápido. Porque llevo 11 minutos. Seguramente haga corte, como siempre. Vale. Tipo normal. Me encanta. Pero me gusta mucho Huthut. ¿Vale? Huthut me encanta. Aunque es volador también, me imagino. Huthut me encanta. Luego a lo mejor lo cambio. Fuego. Bueno, esto en la parte de legendarios. Eligiré a los legendarios. Pero como fuego me gusta mucho Cyndaquil. Tipo agua. También son muy chulos. Pero me gusta mucho Wooper. Es muy odiado por la gente. Pero a mí me gusta mucho Wooper. Me gusta mucho. Y quiero algún día conseguir la figura, tío. De Wooper. Planta. Vale. Aquí están también los iniciales también. Muy chulos todos. Celebi también es como... Es un legendario, ¿no? A mí me gusta mucho Chicorita. Lo voy a poner. Eléctrico. A mí la evolución de los... De las ovejitas. Me encanta. O sea, yo pondría Marip. Vale. Me gusta. Me encanta. O sea, las tres me encantan. Pero Marip... No me acuerdo cuando la capturé por primera vez. No sé. Fue algo que me gustó mucho. Y me acuerdo donde el césped... O sea, donde el pasto que hay... La hierba donde salía. Me acuerdo exactamente. Como si fuese ayer. El hielo. Aquí son un poco flojitos. Yo diría el Santa Claus este, ¿no? El acompañante. Pokémon muy olvidado. Lucha. Hymotop. Me gusta mucho también. Veneno. Crobat. Tierra. Duffan me gusta mucho. Pero Stelix... Yo creo que que manda, ¿no? A ver. Volador. Vale. Aquí... Una cosa. Voy a poner al Jujuta aquí. Y este lo cambio, ¿no? Lo cambio por... Militan. Psíquico. Ah, mira. Sale los unón. Como psíquico. Yo diría... Woufit me gusta mucho. Creo que Woufit. Woufit. Bicho. Pineco. Me gusta mucho. Es que vaya Pokémon bicho. Está Seasor por ahí. Está la Tortuga. Esa también me gusta mucho. Pero para variar. Hellcross también. Para mí es el mejor, ¿no? Pero voy a poner a Pineco. Para cambiar un poco. Pineco me parece... Es una piña, ¿no? Pero... Una piña del bosque. Pero me gusta. Roca. Prudoguedo, va. Me gusta mucho. Y es que hay muchos diseños muy chulos, ¿eh? Mi Drago. Sí. Es el único fantasma, ¿no? Es muy raro, ¿no? Que solo esté este fantasma. Vale. Aquí Kindra. Es el único. Es que la segunda generación es rara, sinceramente. Raro en el tipo siniestro. Pues aquí sí que voy a poner... Umberón también mola mucho. Pero voy a poner a Latinoitar. Vale. Acero aquí ya... Es que Amori me gusta mucho. Voy a poner a Seasor. Y Ada. Bueno, esto es un poco fumada, ¿no? Voy a poner... Este de aquí. El Togetic. Vale. Inicial. Vale. Pues aquí sí que voy a hacer un cambio. Porque Chicorita me encanta. Pero vamos a cambiar al de planta. Y vamos a poner a Cerebi. Forma especial. Bueno, esto me la suda. Eso para mí no existe. Legendario. Vale. Aquí los seis son espectaculares. O sea, son got. Los seis. Pero si tengo que elegir a uno. Para mí, yo elegí... Cuando jugué a la segunda generación. Yo lo jugué cuando salió. Y me elegí la de oro. Me encanta Jujuj. La verdad. Eso es subjetivo, ¿no? Cada uno le gusta a uno. Depende de qué juego he elegido y demás. A mí Jujuj. Cuando lo vi en el anime. Al final, ¿no? Del primer episodio. Y luego cuando jugué al Pokémon de oro. No sé. Me encantan los colores. Me encanta. Me encanta el pájaro. Me encanta. Y favorito. De los que he elegido. Uh. Pues no lo sé, la verdad, ¿eh? Esto entre Kindra y Chicorita. Me gustan mucho los dos. Pero voy a elegir a Kindra, creo. Es que es muy difícil, tío. Es muy difícil. Yo voy a elegir a Kindra. Me encanta, la verdad. Tercera generación. Mi favorita. Tipo normal. Voy a elegir a este de aquí. Me acuerdo que lo tenía el líder de gimnasio y no veas cómo costaba. Luego, tipo fuego. Pues bastante fácil, ¿no? Blaziken. Vale. Tipo agua. A ver, a ver, a ver. Fibas para mí es God. Milotic, Milotic. Es que es lo de agua, tío. Increíble. Planta. O el... ¿Cómo se llama este? Me encantaba este de aquí. Este de aquí me encantaba. El Blidoff o algo así se llamaba. No me acuerdo. El Choromish, creo. Y Blidoff. Me gusta mucho. Eléctrico, pues el Letraic. Creo que se llamaba. Me gusta mucho el diseño. Tipo hielo. Me encantaba este de aquí. Vale, que no me acuerdo cómo se llama. Me encantaba. Me acuerdo que salía en la cuba de hielo. Quiero recordar. Me gusta mucho este de aquí. Que no me acuerdo cómo se llama. Sharyama o Yaryama o algo así. Vamos con Veneno. Voy a ponerle Planta. ¿Qué más? Tierra. Me gusta. Bueno, aquí está clarísimo. Me encanta este Pokémon. Lo tenía yo en mi equipo competitivo. Era buenísimo. El Claydol. Vale. Esto que es Volador. Volador, Volador. Vale. Pues aquí sí que es el que voy a elegir. Voy a elegir Altaria. Porque lo elegí en mi equipo. Tanto como en Platino. Como en Blanco Negro 2. O sea. A mí me encanta Altaria. Aunque no sea un Pokémon muy fuerte. Esto que es Psíquico. Vale. Aquí voy a elegir a Metagross. Creo yo. Sí. Metagross va a ser mi... Que también lo elegí. ¿No? Hace poco. Este tipo de bicho nunca he sido fan. Pero si tengo que elegir a uno. Sería este de aquí. No recuerdo cómo se llamaba. Creo que era bicho agua. Creo, ¿no? Roca. Agron también me encanta. Pero Nosepass, tío. Me parece una monada. Fantasma. Me acuerdo que elegía yo este. Sableye me encanta. Pero voy a elegir a este de aquí. No me acuerdo del nombre. Lo tenía yo en mi equipo. Creo que tenía otra evolución, ¿verdad? Una tercera. Creo que sí, ¿no? Que tenía una tercera. Pero eso era más adelante. Entonces no. Entonces no. Entonces no. Voy a elegir a Sableye. Dragón. Vale. Aquí Salamence. Para mí mi favorito. Agron. Que me acuerdo que se veía en la Pogédex. Un puntito donde la cueva. Y tenías que ir a la parte esa de arriba haciendo cascada. Y había como un agua. Y había como un suelo. Como una línea de suelo. Y ahí aparecía. Es que eso es God, tío. Eso es God. Me encanta toda la evolución. Bueno, la segunda no. Pero el Vagon me encanta. Y el Salamence. Para mí mi Pokémon favorito de dragón. Que muy poca la gente elige a los básicos, ¿no? Como a Dragonite. Garchomp. Pero Salamence como muy olvidado. Y a mí me encanta. Yo lo tenía en mi equipo. En el Zafiro. ¿Cómo se llamaba este, tío? No me acuerdo. Joder. Me encantaba este Pokémon, ¿eh? Aunque es bastante flojo. Me acuerdo dónde aparecía. En el Zafiro. La ciudad esta de los árboles. Creo que salía como a la derecha. Un poco hacia abajo. Me acaba de venir un flashback. Por donde salía. Salvaje. Esto que es Acero. Metacross lo eligió, ¿no? Vale. Pues entonces voy a elegir a este de aquí, ¿vale? Que no recuerdo cómo se llama. Tengo la figura. Hay tantos Pokémon, tío. Que se te olvidan, ¿no? Que te lo sabes los nombres. Pero como que se te olvidan ya. ¿Esto qué es? Hada. O este de aquí. Me gusta bastante. Lo tengo en la punta de lengua. Empieza por G, creo, ¿no? Grebor. Gribor. No sé. Inicial. Inicial. Bueno, aquí es bastante fácil, ¿no? Mood Tip. Me encanta. Legendario. Hombre. Qué ogre. Me encanta. Para mí, mi legendario favorito, seguramente. Me encanta. La ballena. Y favorito. Uf. Qué diseños, ¿eh? Qué diseños, tío. Es que espectacular. Estoy entre Salamence y Kyogre. Ah, qué ogre, tío. Es que es como... Ay, tío. Qué bueno la tercera generación, ¿eh? Es mi favorita. Me encanta. Las últimas ya iré un poco rápido porque desconozco. Pero vamos con la cuarta, que también me gusta. Aunque ya he empezado a flojear los diseños. Tipo normal. El pájaro no lo voy a elegir. Vale. Este, el chatot. Creo que se llama algo. Fuego. Me gusta mucho el monito. Vamos a elegir a este. Little Nape. Que hace poco me compré la figura. Vale. Agua. Pip-lum me encanta. Pero voy a cambiar y voy a elegir a este de aquí. Ahora no recuerdo cómo se llama. Y lo tenía en mi equipo, ¿eh? No me acuerdo cómo se llama. La babosa esta que era muy bueno. Agua y tierra, creo. O veneno. Agua. No me acuerdo. Me encantaba la babosa esa, ¿eh? Planta. Me encanta Roselia. Me encanta, de verdad. O sea, Roselia lo tenía en mi equipo, en platino. Me encanta el diseño. Me acuerdo que lo tenía en líder de gimnasio. Eléctrico. Este de aquí, que no recuerdo cómo se llama. Pero me parece muy guapo. Siempre los tipos eléctricos son así, ¿no? Como un perrete de cuatro patas. Siempre. Hielo. Vale. Pondré este de aquí. La evolución de Eevee. Glaceon, creo. O sea. Vale. Lucha. Vale. Lo más habitual es decir... Lucha voy a elegir ese de aquí, que lo tuve en mi equipo. Que no recuerdo el nombre. Lo tengo en la punta de lengua, pero no me acuerdo el nombre. Joder, tío. Me cago en todo. Mi memoria de pez que tengo. Lucario se llamaba. Lucario. Pues lo pondré ahí. Veneno. Me gusta mucho la rana esta. No sé. Siempre me ha gustado. Creo que te salía en el pantano, ¿no? En la zona esa de Safari. Pero creo que salía en el pantano por ahí. Pero creo que nunca lo llegué a capturar. Nunca me salía. Creo que salía ahí. Tierra. Vale. Me gusta mucho el hipopótamo, sinceramente. Lo que no sé por qué te salen dos aquí. Como unas manchas. Creo que te pueden salir dos tipos diferentes. O sea, dos diseños diferentes. No sabía eso. Volador. Voy a poner a la evolución del Togetic. Me gusta. Psíquico. Bronzor. Bronzor. Me encantaba. Lo tenía en mi equipo. No veas para matar a este cabrón. Lo difícil que era. Me encantaba. Es que son horribles los de tipo bicho. O sea, las primeras generaciones son las únicas que valen la pena. De tipo bicho. Lo demás son fumadas. Voy a dirigir a este de aquí, ¿vale? El escorpión. Vale. Esto es roca. No sé si era el fósil. Sí, creo que sí era el fósil. Fantasma. Me gusta mucho. Ese de aquí es mi favorito. Pero para cambiar un poco voy a dirigir a este de aquí que me encanta. Que es como un Pokémon como muy... Como pseudo legendario. Que ahora no recuerdo el nombre. Lo que me apunta a la lengua. Pero tengo que ir rápido, chales. Si no, esto va a durar muchísimo. Llevo ya 30 minutos. Y voy por la cuarta. Tipo dragón. Pues... No sé si es Palkia o es el otro. No recuerdo. Pero... Lo sé. Pero no me acuerdo. Sinistro. Sinistro. Pues voy a elegir al legendario este. Me encanta. Seguimos rápido. Acero. Darkrai se llama. Con Acero vamos... La evolución del Magneton. Vamos con Hada. Pues este de aquí. Seguimos al Mr. Mind. Inicial. Pues... Piplot. Me encanta Piplot. Mejor legendario de la cuarta generación. Geratina. Y favorito. Mi Pokémon favorito. Es complicado, tío. Es complicado. El pantalmita este que... Molaba mucho como se tenía que capturar, ¿no? Que tenías que bajar como 28 veces o así. Al superráneo, tío. Es que esas cosas, tío. Esas cosas ya no... Ya no lo hacen. Vamos con la quinta generación que recientemente jugué al 2. Ya me pasé el 1 hace 10 años. Y vamos... Que los tengo frescos los Pokémon, ¿eh? Vamos con el tipo normal. Y aquí los diseños ya empiezan a... A cadarra. Si antes en el anterior ya flojeaban, pues aquí ya es basura, ¿no? Voy a elegir al... A este que me gusta bastante. O no sé si ponerlo en el volador. Bueno, ahora lo veremos. El de fuego facial me gusta. Pero esta segunda evolución me gusta también. Tipo agua, ¿vale? Muy pocos tipo agua, la verdad. Que no he podido capturar a ninguno. Porque no nos salen. No sé de dónde salen. Son todos fósiles. Todos raros. Pero bueno, me gusta mucho el Pokémon este de que tenía el líder gimnasio. Me parece guay. Seguimos. Aquí vamos a ir rápido, ¿vale? Porque si no... Ya sabéis por qué, ¿no? Lo que seguís el canal. Eléctrico. Me gustó mucho este, ¿eh? Y jodido para capturarlo. O sea, para derrotarlo. Muy chetado estaba. De hielo. De hielo voy a elegir... Me gusta mucho este, ¿no? Con el moquito. Vale. Lucha. Me encanta este. Vamos... ¿Esto qué es? Veneno. Veneno, pues el de la rodilla esta de líder me gustó. Perdona por los nombres porque no me lo sé. Tierra voy a elegir al que elegí yo. Seguimos con volador. Me gustó... No voy a decir mucho. Pero me gustó este Pokémon, la verdad. Es muy bonito. Seguimos con... Son horribles de todos. Voy a elegir a este. El gotita, creo que se llamaba, ¿no? Bicho. Rápido, rápido, rápido. Vale. Me gusta... Lo original, ¿no? Es este de aquí. Seguimos con roca. Seguimos con fantasma. Aquí voy a elegir la lámpara, que está guapa. Está bastante chetada. Aquí el dragón es bastante fácil. Me gusta este de aquí. El de las tres cabezas está guapo. Y el del otro me parece... El color un poco feo. Vamos con siniestro. A ver, siniestro. Bueno, aquí es fácil. Me encanta este Pokémon. Pero en el juego lo dejé porque se transforma todo el rato y... Vamos con acero. Acero. Voy a cambiar aquí. Y voy a poner... El cocodrilo este, que está guapa. Vale. Este de planta, pues este que no está mal. Inicial. Minifal favorito. Yo elige el de fuego, pues... El de fuego. Forma especial, ¿no? Y los legendarios. Yo creo que los legendarios son horribles. Horribles. Horribles y horribles. Pero si tengo que elegir a uno... Sería... Al blanco, ¿no? Parece que está guapo. Y Pokémon favorito... Yo elegiría este de aquí, que me gusta bastante. Lucario. No, como se llama... Ahí. Tengo puntalengua también. No sé cómo se llama. Bueno, ahí, tío. Tengo un de puntalengua. Tengo que ir rápido, chicos. Pero me gusta mucho ese diseño. Lo tengo en figura también. Lo tenéis en el canal. Vamos con la sexta generación. De aquí no conozco nada. Pero bueno, vamos a ir... Flying, ¿vale? Porque si no esto se hace súper largo. ¿Esto qué es, tío? El conejo. Kangaskhan. ¿Por qué hay Kangaskhan? ¿Qué es esto, tío? El Bumbuni este, tío? No sé. Vale, aquí que hay más. Tipo fuego. Mega evoluciones. Joder, madre mía. También hay una mega evolución de Groudon. Por favor. Vale, este legendario. Que está guapo. Vale, aquí Greninja. Aquí el Chespink me gusta, la verdad. Aquí alguna... Voy a elegir algún Pokémon que no sea... En el Pikachu este. Que no sea una mega o una copia de algo. Tipo dragón. Pues este de aquí. Es que qué malo diseño, ¿eh? Vale, este que es... Lucha. Vale, no me disgusta este de aquí. Estos son megas, ¿no? Es que son todos megas. Es que esto es horrible, tío. ¿Qué coño han hecho con la saga? Voy a dejar en blanco. Volador Fletching. Está guapo. Esto que es... Vaso, tío. Blanco. En blanco. Aquí el que me gusta es el dinosaurio. Está guapo, ¿eh? Lo que aturé en Pokémon GO. No sabía ni que estaba, pero... Este de aquí, bueno. No está mal. Vale, aquí. ¿Qué más? Esto es que en dragón, ¿no? Si son... Hay un Mega Salamens por ahí. Voy a poner este. Por variar. Miestro. Bueno, el legendario no me disgusta, la verdad. Esto que es Acero. Megastelix también. Madre mía, tío. Hada. No sabía que legendario era Hada. Ah, pues... Me gusta mucho el legendario, la verdad. ¿Esto qué es? Inicial. Mi inicial favorito. Creo que las ranitas me gustan mucho, ¿eh? Legendario. Pues este de aquí me gusta mucho. Y favorito. Yo diría el legendario, ¿eh? Generación séptima. ¿Esto qué es, tío? En el tucán este. Qué básico, tío. Pero es un tucán, ¿no? Qué básico. Aquí el de fuego. Me gusta el Marowak. No soy mi fan de... Pues no hice su hater, la verdad. Las generaciones estas. Pero el Marowak yo creo que es el mejor, ¿no? De todos. ¿Tipo agua? Pues... Ninguno, la verdad. ¿Tipo planta? Pues elegiría al inicial, creo yo. Sí. Bueno, aquí Bulpix. Sunlight también está guapo. Pero bueno, por elegir alguno, ¿no? No dejaré en blanco. ¿Esto qué es? Esto es horrible, tío. El mug de colorines. Bueno. Pasar el castillo. El castillo de arena. Pues bueno. Aquí no elegí ninguno, tío. Vale, este. Me gusta el legendario este, la verdad. Si algún día puedo conseguir la figura, me la compraré. Luego aquí... Horrible. Es que los tipos bichos... Ya lo dije antes. Los tipos bichos... Son horribles. El perrete este que no está mal. O el lobo, lo que sea. Vale, aquí voy a elegir al... Al legendario este que no está mal. El de Pokémon Luna. Esto horrible. Pasamos. El raza de agordo, tío. Por favor, el raza de agordo, tío. Horrible. Pasamos, pasamos. Ductillo con pelo, tío. Eso es... Ay, Dios. ¿Qué coño han hecho, tío? Con la saga. Horrible, tío. Horrible todos, eh. Horrible todos. Qué diseño es tan mierda, ¿no? Aquí el legendario, pues... Ya lo he dicho antes, no es este... Ah, no, no. Este no es, sino este. Este me gusta. Y como favorito, pues yo diría ese, ¿no? Este de aquí. Lo he dicho tres veces, imagínate. Vamos con la 8, ¿no? Con la octava. Estoy siendo sincero, chales. Si no, pondría uno, ¿vale? No sé qué os ha parecido. Y nada, chicos. Si os ha gustado, dejad vuestro like. Si estáis conmigo, pues... Decidlo en los comentarios. Si os gusta mi diseño. Si no, ponéis los vuestros. Este es mi third list. Cada uno tiene sus gustos. ¿Vale? Es imposible coincidir con todos. Habéis visto como... A medida que va avanzando las generaciones... He dejado más huecos. Es que son horribles. Siempre las primeras generaciones... No por nostálgicas, sino en la puta realidad. Las primeras generaciones... Los diseños son más currados. Son más... Porque es como más fresco, ¿no? Después ya como que... Como que se le acababan las ideas. Y ya no saben qué diseño sacar. Por eso dejé de jugar Pokémon. Y nada, chales. Dejo el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo.